Cuando vos mirás el endeudamiento contra PBI en dólares, claramente ves que lo que terminó pasando es que la elección de una economía financiera por parte del gobierno de Macri terminó teniendo como resultado la imperiosa necesidad en la caída del crédito de la Argentina, la imperiosa necesidad de ir al fondo. ¿Cuándo? Porque me parece que es bueno hacer memoria. ¿Cuándo el gobierno de Macri empieza el recorrido que lo lleva al fondo? El 28 de diciembre del 2017, el Día de los Inocentes, cambia las metas presupuestarias porque en definitiva lo que cambia es las previsiones para el año porque se le había empezado a disparar la inflación y porque había perdido la confianza del mercado de crédito. A partir de ahí, yo además tuve la oportunidad en febrero de ese año, en febrero del 18 en Nueva York, de hablar con muchos administradores de fondos de inversión que nos decían a la Argentina se le acabó el crédito porque este gobierno defraudó la confianza de los inversores privados. ¿Usted decían eso? Febrero del 18, por Macri, efectivamente. Es más, volví, me acuerdo que hice una reunión, estaba Roberto Lavagna, estaba Aldo Pignanelli que todavía estaba vivo, estaba Graciela Camaño, estaba el Vasco de Mendiguren y plantee el escenario para el año y todos me dijeron que era un escenario más de deseo político que asociado a la realidad porque en ese momento no se cuestionaba lo que venía para el 2018 del gobierno de Macri que termina sin crédito, sin confianza de los inversores y yendo al fondo. Cuando va al fondo hay una misión, el Vasco lo cuenta siempre en televisión del fondo donde vienen a la Argentina y le preguntan a varios sectores de la oposición, nos invitan a nosotros a una reunión un sábado a la mañana, nosotros le advertimos que los vencimientos que estaban planteados para el 22 y para el 23 eran impagables para la Argentina en un modelo económico que no prevía el desarrollo, que solo premiaba la especulación financiera, que no tenía previsto cómo desarrollabas al sector hidrocarburos, que no tenía incentivos para el sector del agro, que no tenía incentivos, al contrario, digamos, acordate que habían vuelto a empezar a poner restricciones que terminaron además con un gobierno que hace cepo y retenciones que hoy critica, porque en definitiva le fueron apareciendo las restricciones. Entonces, termina en el fondo, no termina como el presidente que recibe, porque me parece, Jorge, que hay una cosa que hay que dejar clara, el Frente de Todos no fue a buscar el fondo. No. El Frente de Todos recibe la Argentina con el fondo adentro y lo que hace es reestructurar, renegociar, refinanciar una deuda ya existente. Para que quede claro, la guita que entre en realidad no entra. La guita que entra en ese momento la usan. La de ahora, digo. Claro, bueno, ahí hay dos particularidades, ¿no? La primera es, hay todo un proceso de refinanciación, la Argentina no empieza a pagar hasta el 26, no hasta el 24, como se dijo en muchas intervenciones en el Congreso. Hasta el 26. Hasta el 26. Lo segundo, que también es importante, si vos mirás los 20 últimos acuerdos del fondo con los distintos países, el que quieras, es el primer acuerdo que no pide ni reforma impositiva, ni reforma previsional, ni reforma laboral. Todos. Este. Sí. Hay un cuadro muy interesante comparativo de un economista que se llama Álvarez Agis, que compara lo de Argentina con lo de otros países y dice, es el primero de los últimos 20 acuerdos que no pide eso. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque en realidad apuesta a un programa que le dé musculatura, crecimiento y desarrollo porque hay una restricción de fondo que sí tenemos que discutir en la Argentina. La Argentina hoy tiene el mismo problema que tuvo en los últimos 50 años, que es, que el valor de sus exportaciones, por primarización de las exportaciones, es menor que el valor de las importaciones. Exportamos la tonelada, 630, 650 dólares. Importamos 1.200, 1.300, dependiendo del año. ¿Qué quiere decir esto? Que el peso de nuestras exportaciones, tonelada contra tonelada, vale menos. Por eso me parece que hay que entender que este acuerdo que plantea el gobierno es un puente que necesita, digamos, que sirve como base para construir un proceso de desarrollo económico que tiene algunos pilares que son centrales. La economía del conocimiento. Argentina tiene, en términos de capital humano, el mejor capital humano de la región. Entonces, con buena capacitación, Argentina puede aumentar de 6.500 millones de dólares que está hoy, a mucho más la exportación de servicios intelectuales. Las exportaciones agroindustriales. Yo siempre pongo el ejemplo de cuánto vale una tonelada de trigo, cuánto una tonelada de harina y cuánto una tonelada de fideos. Y cuántos empleos una tonelada de trigo, cuánto una de harina y cuánto una de fideos. La tonelada de harina vale dos veces más que la de trigo y vale dos veces en empleo más. Y la tonelada de fideos vale 11 veces más en empleos y 5 veces más en valor de la tonelada de trigo. Entonces, los argentinos tenemos que pasar de exportar trigo a exportar fideos. Eso es la ley de agroindustria que está hoy en discusión en el Parlamento. Sergio, disculpá que te invito una pregunta acá, porque acá me decía algo interesante. El fondo no está pidiendo ninguna reforma. El fondo lo que nos pide es algo que además fue parte del compromiso del Frente de Todos en el 2019. Nuestro contrato electoral que decía, equilibrio fiscal, superávit comercial, tipo de cambio competitivo, desarrollo con inclusión, o sea, el proceso de crecimiento de desarrollo con inclusión y acumulación de reservas. Esos eran los cinco pilares del manifiesto económico. O sea, ese es el camino que tenemos que recorrer. Ahora, ahora, el mundo vivió dos escenarios que cambian los paradigmas económicos siempre, en la historia económica mundial. Guerra y pandemia. Guerra y pandemia producen dos fenómenos en la economía global. Digamos, primero, inflación de precios. Siempre que hay guerra o pandemia, hay inflación de precios. Segundo, concentración de la riqueza. Entonces, ahí es donde el Estado y nosotros como gobierno tenemos un rol central para que el crecimiento, el año pasado la Argentina creció de 10 puntos. Este año vamos a volver a crecer y vamos a crecer más que 5 puntos, que es lo que prevén los escenarios más optimistas. Ahora, para crecer necesitamos dólares, porque el 40% de nuestra producción depende de tener insumos importados que son parte de nuestra cadena de valor. ¿Por qué te pregunto lo de la reforma? Porque en el informe, hablando con todos, la oposición hacía mucho hincapié. La pregunta que te hago es, en medio de la rosca o como lo quieran las negociaciones, ¿pedían ellos eso? Claro, la oposición que planteaba. Pero te lo pidieron a vos, te digo, ¿cuándo negociaste? No, 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 la negociación ya es con la carta de intención cerrada. La negociación lo que empieza es por un debate que es, nosotros en el Parlamento por Constitución tenemos la facultad de revisar lo que es deuda pública, y era la primera vez, yo creo que es muy valiente la decisión del presidente de mandar al Parlamento este tema, primera vez desde la vuelta de la democracia. Pero decían, nosotros no tomamos decisiones de política económica, eso es responsabilidad del Ejecutivo, y tienen razón, me parece que es central entender que nosotros gobernamos y por lo tanto tenemos la responsabilidad de la política económica, y que el Congreso, y por eso hubo 202 votos, porque hubo un amplio consenso que tiene que ver con que el Estado devuelve al Parlamento, a uno de los poderes del Estado, el control de deuda, y me parece que ahí dimos un paso. ¿No viste que no se discutió la República en estos días? No. Yo veía el informe y veía esta cosa guionada de que todos repiten... La bomba. La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, parecen, digamos, clones que van repitiendo un mismo mensaje, ¿no? Pero nadie habló de la República, porque en realidad hay una cuestión institucional muy fuerte, que es devolverle el rol al Congreso del control de deuda. Hay dos caras, y te lo pregunto, la cara del político que en pantalla dice, la bomba se va toda la mierda, nosotros no hicimos nada... Yo veía uno de los informes, no voy a decir de quién, porque mi tarea, digamos, también... Sí, tiene que decir el lunes. Claro, mi tarea también tiene de la discreción como parte del trabajo a la hora de generar acuerdos y generar confianza para esos acuerdos, ¿no? Uno de los que aparece en cámara en un informe, en privado, mano a mano, me dijo... No puedo creer, el acuerdo que cerraron con el fondo es increíble. Para bien. Para bien. Pero en pantalla vos lo viste acá, no importa quién. Pero en pantalla lo vi acá, no importa. No, no importa, no importa, está bien. Pero, digamos, como elogiando el acuerdo que habíamos cerrado. Yo igual entiendo que en esta era en la que hay como, digamos, de un lado y del otro, de la grieta, votantes, digamos, duros, y hay dirigentes que tienen que hablarle a sus votantes, es lógico que por ahí en pantalla, por ahí planteen algunas de esas cosas. Pero yo me quedo con la tranquilidad de saber que no uno, uno que lo viene el informe, sino varios de los dirigentes que se expresan alrededor de estos temas, saben y son conscientes de que es un buen acuerdo para la Argentina.